Somos Pony Bravo Y que cumplan muchos más Pero no, en realidad Mejor que no se cumplan más años de protesta Ni nada, que se resuelvan las cosas ya Ahí, ahí, ahí Y que cumplan Y que cumplan muchos más 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 Se llama Noche de Setas Noche de Setas pero al lado Una noche de Setas Noche de Setas pero al lado Noche de Setas Noche de Setas Noche de Setas pero al lado 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 Rodrigo Rato, la canción se llama Superbroker. Seguro que muchos tenéis a mucha gente en mente a quien dedicársela, así que vosotros mismos. ¿Quién no quiere ser broker? ¿Quién no quiere ser broker? ¿Quién no quiere ser broker? Paraíso, paraíso, fiscal, fiscal. Paraíso, paraíso, fiscal, fiscal. Así invertido muy bien, así invertido muy bien. Monsanto, 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 Monsanto. Así invertido muy bien, así invertido muy bien. Tú no sabes con quién estás, no sabes con quién estás. Tú no sabes con quién estás, no sabes con quién estás. Todos somos un poquito americano. Todo está dinero, sea lo primero. Como Superbroker, ser broker es peñado. Al Superbroker, todo le da igual. Él confía en su personalidad. Mente conmigo, niña, que va a pecar. Mente conmigo, niña, que va a pecar. Sinterprete ¡Sale, Batón! ¡Dale, baby! ¡Has sido el tecido mío! ¡Has sido el tecido mío! ¡Sale, Batón! ¡Dale, baby! ¡Creo, baby! ¡Sólo grande el mío! ¡Dale, baby! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!